¡Hola a todos! Hoy nos espera otra gran batalla. Un combate inolvidable contra uno de los cuatro colmillos. Ya he reclutado a Ursula. He tenido el inmenso placer de ver otra vez a Jafar. Y ahora... ...le toca al lobo blanco, a Lloyd. Uno de los hermanos mayores de Nino. Ya sé que tanto Lloyd como Linus son asesinos y todo eso, pero... ...que no se puede olvidar ni a uno ni a otro. Es una larga historia. Simplemente voy a decir que... ...tanto Lloyd como Linus siempre han querido y tratado con respeto a Nino. Incluso aunque ella no fuese... Ah, bueno, digamos que... Eso es. Siempre... ...la han querido. Y solo por eso... ...yo ya les tengo que respetar. Digamos que son la clase idiota que me cae bien. Y como no... Eso es algo... ...Qué raro? Es que es una estrella de los hermanos que se han logrado. Muy bien. Lo deje que es una estrella de los hermanos... ¿Quieres saber que tiene que llegar a ser un maldito? ¡Y como no lo deje que no tiene que llegar, quizás! ¿Esta es una estrella de todos? Lo deje que todas las en las hojas que, al final, voy a empezar con una estrella. Lo deje que voy a usar la estrella de la ley, ¡y como es tu buen chiste! Lo deje que no se voltee por ello. Lo deje que voy a hacer un maldito. ¡No! Pero que voy a hacer que nos dejar que estoy sin descargar. Miembro del Colmillo Negro, cuyo cabecilla es su padre, este asesino se aprecia de impartir justicia a quienes él considera como malhechores, lo que viene a ser un asesino con mucho estilo. Los auténticos miembros del Colmillo Negro jamás matábamos por porlacer, eliminábamos a los villacos que se aprovechaban de aquellos incapaces de defenderse solos. ¿Cómo podría odiar a semejante idiota? Bueno, pasemos a la estrategia. La verdad es que no creía que este combate fuese a ser tan, 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 tan difícil, pero resulta que... Digamos que me equivoqué, ¿sí? Este combate es todo un desafío. Vale, para empezar, sí o sí, vamos a necesitar una unidad verde. Ya sea... alguien con un hacha o un grimorio verde. Pero tiene que ser una unidad verde realmente poderoso o poderosa. ... En mi caso voy a usar a Héctor, pero Merrick, Daraen, Nino... Son grandes opciones para este combate. Fae también puede... apañárselas bastante bien. El problema está... en que hay que resistir un turno. Y en mi caso Héctor, bueno, aparte de resistir, puede atacar a distancia. Lo cual es... una maravilla. Pero... lo digo en serio. Hace falta una unidad verde realmente poderosa. Ya sea Héctor o alguien que tenga habilidades heredadas como Arremetida o alguna de esas... Habilidades que... ayuden a sobrevivir un turno. Lo digo en serio. Hay que... ingeniárselas para aguantar un turno. Suena fácil, pero no lo es. Lo que voy a usar... De hecho, lo siguiente... Lo siguiente que voy a necesitar... va a ser... Alguien con un Grimorio Azul. Creo que esto salta a la vista. ¿Por qué? Porque... En fin... No recomiendo que nadie ataque de frente... a Loid. El resultado podría ser bastante negativo. Solo bastante. Bueno, mi equipo va a ser este. Héctor... Después... Reinhardt... Minerva... Y Ninian. Aunque, sinceramente, creo que Minerva... Bueno... Mmm... Sí. Al final, creo que sí, pero... Para ser sincero, creo que sí o sí solo necesitaría a Héctor, una unidad verde, como ya he dicho, y después un hechicero. Hechicero azul, como es Reinhardt. Bueno, pues nada. ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 Bien, pues, empecemos. Ya sé que a primera vista esta batalla no parece tan difícil, y menos después de... Anteriores grandes batallas. Pero... Si investigamos un poco más a fondo... Estoy seguro de que todos descubriremos que un paso en falso... Y... La de golpes que se nos pueden venir encima son... Muchísimos. Por ejemplo, investiguemos... A este mago azul. Potenciar defensa... Ofensa duplice 3... Quiebra dagas... Impulso ataque... 44 de ataque... Si, todo un mago. Mago que... Da mucho miedo. Oh, este jinete de arco. 40 de ataque... Un mago. Pero... El auténtico problema de esta batalla son... Este jinete y este pegaso. Y sobre todo lo son por... ...sus puñeteras habilidades de permutar. ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien, por favor! ¡Sí! ¡Puede la danza de ti! ¿Y los...? ¡Orgás! Como he dicho, mi estrategia... ...Oo por lo menos una de mis estrategias... ...no me sirve de nada, ya que no tengo ninguna unidad... ...aérea que pueda... ...utilizar para dicha estrategia. Así que lo dicho. Mi plan se adentra en Héctor. Y en deshacernos en primer lugar de estos dos de aquí. Esperamos un poco más... Y ahora ya sí, que empiece el espectáculo. ¡Expl湿la! ¿Entendido? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelよし! ¡Ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, después de que Héctor se ha lucido de una forma tan impresionante, le toca a mi hechicero, a Reinhardt. ¡Orderes! ¡Por supuesto! ¡Me gustaría ayudarte! Entendido. ¡Aquí está! ¡Aquí está, Lloid! ¡Veicen, Lloid! ¡Veicen! ¡Te alegres de que te haya gustado y te �endo! ¡Aquí está el objetivo de que te haga la forma tan impresionante! ¡Liño, que solo tira el esfuerzo del choque! ¡Eso es una buena forma tan impresionante! ¡Eso es una buena forma tan impresionante! ¡Estoy esperando! ¡Ya me imagino! Creo que todos sabemos que es lo que viene a continuación. Pero antes... A ver, a ver, a ver... Combinar héroes... ¡Ah! 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 ¡Ah, estáis cerca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se crea que te ofrece una guardia! ¡S-S-H-E-E-E! ¡Este es para dejar que meGSue! ¡Aaah! ¡S-S-H-E-E! ¡U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U! ¡Aaah! 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 ¡Bien, Deep! ¡Bien, Deep! ¡Me, Deep! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, Gordín! ¡A ver, Gordín! ¡Hm! ¡Tengo la sensación de que hoy no va a ser mi día de suerte! ¡A ver, Gordín! ¡Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¡A ver, Gordín! ¡A ver, Gordín! ¡A ver, Gordín! ¡Bueno, creo que se me acabó la suerte! ¿Qué puedo decir? ¡Oh, qué triste! ¡A ver, venga! ¡Último intento! ¡Venga, venga! ¡Por favor, espero tener suerte! ¡A ver, Gordín! ¡A ver, Gordín! ¡A ver, Gordín! ¡A ver, Gordín! ¡Nino! ¡Ah! ¡A ver, Gordín! ¡A ver, Gordín! No, 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 no... ¡No ha sido una gran tirada! No, 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 no ha sido. Pero bueno, seamos positivos. Lloyd se unió al equipo. Y solo con eso yo... Bueno, me doy por satisfecho. Pero... ¡Ah, qué lástima! ¡Veinte orbes a la porra! Oh, con lo que cuesta reunirlos... Bueno, tendré más suerte la próxima vez. Claro que sí. Pero de momento lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado y... ¡Hasta la próxima!